¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Layer of Fear 2. Estamos en el acto 3, que se llama Raíces Sangrientas, ¿vale? El acto 3. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Supongo que tendremos que... A ver, aquí no hay nada, vale, tenemos que salir por aquí, digo yo, ¿no? Ah, mira, aquí hay un papelito. ¿Vale? Esto ha aparecido nuevo. Este cuadro es horroroso, que es el que siempre aparece aquí. Y vamos a ver... Cerrado. Hostia, ¿esto qué es? Esto es nuevo, ¿no? ¿Nos tiramos por aquí o qué? Pues sí, nos tiramos por aquí. Por aquí se escucha el típico siseo, eh, bueno, susurro. De algo importante. Esto de aquí. ¿Otra caracola? Aquí, escúrame. ¿Pero cómo lo hace ahí? Un mar no puede entrar ahí. Es verdad que cuando somos... Es verdad que cuando somos... Esa ha capturado su fuerza, su caliente, su libertad, su libertad, así que puede vivir por siempre. Yo creo que a todos los niños... Bueno, todos los niños que han ido a la playa, quizás sus padres o alguien de su familia, algún amigo o lo que sea, ha hecho eso de ponerle una caracola en la oreja y decirle el mar. O sea que... No sé, cosas así. Está muy bien. Vale, ya se ha guardado la partida aquí. No me fío ni un pelo. Aquí un pequeño lagazo. Vale. Espera, ¿estoy teniendo lag? ¿En serio? ¿Estoy teniendo lag? A ver, un segundo. Voy a mirar los ajustes porque no creo que... No tengo ni idea de por qué estoy teniendo lag ahora mismo. Y estoy en medio, ¿eh? Bueno, pues nada, será cosa de... Es que he cambiado... La aplicación de la cámara la he cambiado para ver si esta me va mejor. Pero creo que la voy a cambiar a la que tenía antes. A la antigua. Esta se supone que me da más opciones. Que es cierto que me da más opciones, pero... Si resulta de que... De que me va a laguear todos los juegos, pues apague y vámonos. Me va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero... Pero fatal, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues vamos a ver... Si esto se soluciona... Poquito a poquito. Y si no, pues... Hostia, esto está como... Distorsionado. Pero hay una flecha que indica para allá. No voy a parar todavía. A ver, yo estoy de pie. Estoy de pie, pero es que esto es demasiado alto, ¿no? Parezco un enano. Parece que he ido medio metro. Ya parece que sea... Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque esto es el sergafe. Sí, esto, espérate. Ahora mismo... Como no hay mucho... Sonido de ambiente... Estoy escuchando al vecino de al lado... Que tiene la puta música reventada. Y son las... Son las... Dos de la mañana, ¿vale? Las dos y diez de la mañana. Y está con los colegas... Cantando. Poniendo música y cantando con su... Todo. Y no me entero ahora mismo de... De nada aquí. Bueno, vamos a seguir. Hostia, esto que... Esto es una llave. Cocina. Vale. Llave de la cocina. O sea, cuántas cosas hay aquí para coger, ¿no? Carrete mañana. ¿Vale? Y esto... Musiquita. Vale. Esta es la llave de la cocina. Pero voy a investigar por aquí. Porque por ahí... No he ido. ¿Eh? Hostia, sí que son muchos caminos. Son muchos caminos, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos a ir uno por uno. Vale. Este está cerrado. Bien. Perfecto. Aquí no hay nada... De interés. Qué raro que lo veamos todo tan... Tan pequeño. O sea, tan grande. Y nosotros tan pequeños. No sé... No sé exactamente si lo que estamos es... Reencarnándonos... Bueno, reencarnándonos. Viendo... Viendo la vista... La vista... La vista desde el niño. ¿Vale? O sea, el punto de vista del niño. La cocina está por aquí. Vale, la cocina... Fuego en el... ¡Eh! ¡Coño, su puta madre! El diálogo. ¡Joder! Una concocción gulosa. El mundo más extraño. ¿Vale? 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 ¿Eh? Se ha cerrado, se ha cerrado la puerta, se ha cerrado la puerta. Vale, la marmita. Bueno, esto es una marmita, una olla. Vale, de momento no voy a hacer nada aquí. Voy a... Barley, el cañonero. Come mucho, muchísimo, así que es reondo como una bola de cañón una vez. Casi se dispara. Seguimos... Es un cañón. Venga, flipado. Vale, una cortinita por ahí. ¿Esto qué coño, eh? Una X aquí. Pero una X, ¿por qué? Otra X aquí. Otra X... Son 3X. Bueno, vamos a mirar por aquí. Aquí arriba, a ver. Pues nada, parece que puedo chapotear en la olla hirviendo, pero no pasa nada. Y, y, y... Hostias. Hostias, esto ya da más rollo, eh. Es raro que no haya música, ahora mismo, con el juego, eh. Está todo muy, muy en silencio. ¿Un cerebro? Joder, la niña está un poquito... Escalofriante, la niña, la hermana de... Eh, del chaval de la historia. Porque vaya. Yo veo un cerebro... Vamos, salgo por pata. No me pongo ahí... Ser o no ser con el cerebro. Hostia. Vale, esta se puede abrir. Esta. Cerrada. Y esta. También se puede abrir. ¿Por cuál voy de los dos? Ahí el primero. Hostia, es que no sé. Ah, ¿cuál coge el primero? Cómo odio elegir camino. Bueno, ya coge por aquí. Se cerrará. Su puta madre. Bueno, por aquí no, por aquí. Por aquí no, por aquí no. ¿Viene para acá oro o qué? Hostia, está temblando esto, eh. Hostia, siempre cojo el camino que no me cae. Vale, ¿puedo coger eso? Es que la niña daba el rollo, ¿eh? ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Muerto! ¡Tu puta madre! ¡Coño! Vamos a tocarle los huevos más, venga. ¿Qué? ¿Está? Ah, pues ya está. Con los muertos ya de... Del bicho, hostia. Bueno. Bueno, a ver, ese tiene ahí como una especie aquí de... De muesca o de hendidura. Que se puede... Supongo que el cráneo se podrá quitar y meterla... ¿Esto se ha movido? Hostia puta, hostia puta. Ah, que no puedo salir. Que no puedo... Coño. No sé si lo estáis escuchando ahora mismo. Pero es que se escucha un montón la música del vecino y me está desconcentrando un montón. Así que vamos a subir un poquito más el sonido. De la música. Todo... Todo en general. Para que no me saque de la historia. Porque... Porque la verdad es que se escucha muchísimo. Como ahora mismo no hay sonido ambiente en el juego. Así que... Y ahora cuando terminemos el vídeo pues le diremos que baje en la voz. Porque si no... Va a ser imposible, vamos. Vale, un corazón ahí. Me va a asustar, ¿no? La niña está da mal rollo. Vale, a ver. Vale, este no me hará nada, digo yo. ¿Qué se mueve la puta rata esta? A ver, me voy ya de aquí. Y ahora supuestamente lo que tengo que hacer es... ¿Qué? Ah, bueno. Pues será echarlo todo aquí, ¿no? En la olla, digo yo. Ah, mira. Pues sí. Vale. La bestia está despierta. Vale. Yo pensaba que se iba a levantar el maniquí este. Iba a salir para allá, o sea. Que hubiera sido el que ha roto esto. Pero a ver, voy a mirar por aquí un momento. No, esto no me... No pasa nada aquí. Ahora mismo tengo todo subido al máximo de volumen. Menos la música, que la música tampoco hace mucha falta. Y esperemos a ver si eso me hace entrar aquí en... En situación. Mira. Hostia, este... Esto lo está proyectado con su padre. Esto que es en bucle ya, ¿no? Vale. Vamos por aquí. Se ha guardado. No veo... Ah, vale. O sea, no, no. A ver, es que no sé... Ah, vale. Lo que estoy por ahí, vale. Perfecto. ¿Y estaba yo buscando una escalera para ahí abajo? Bedroom, habitación. Vale. Y nada por aquí. Por aquí abajo. ¿Vale? O sea... Va. Me he cagado. Me he cagado. Y digo, hostia, que se me ha congelado el huevo. Que se me ha congelado. Volvemos al mismo... A ver, pero es que esto es lo mismo que vimos antes cuando salimos... O sea, cuando entramos desde nuestra sala de cine aquí. Fue lo mismo. O sea, estamos entrando en bucle ahora mismo. He estado recibiendo quejas sobre ruidos en el balcón. La gente tiene miedo de que esa maldita cosa caiga sobre sus cabezas. Te digo... Te dije que lo mantuviera fuera de los límites. Ese maldito trasto apenas puede soportar su propio peso. ¿Vale? Sí, es el mismo camino. Lo que pasa es que con diferentes ítems. El mismo camino. Otra vez para abajo. Pero esta vez... ¡Ethal! No te pierdas en la luz. O sea, se verá. ¿Qué puta mierda es esa? A ver, aquí. Coño. A ver. No te acerques a la luz. Vale. No me acerco a la luz. Pero qué coño. ¿Puedo ver esto o qué? Vale. 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 Fuera y fuera. Y nos agachamos. ¿Qué coño hay ahí? Es que suena aquí atrás, ¿eh? Vale. Lo que tengo que hacer, supongo que será, es ir haciendo este proceso de bucles. Hasta que abra todas las puertas que están bloqueadas. Y esta... A ver. Vale. Pues nada, pues me piro. Joder, qué más rollo las tatuas, joder. A ver esto. Dilaila. El superhombre tachado. La supermujer. Le gustan mucho los chicos y también las chicas. Es muy maja, quizá demasiado. He visto por aquí algo, ¿eh? Es un espejo, pero... He visto moverse ahí algo. Dale una foto. Bien. Esto es de la diapositiva. Me lo quedo. Esto no es nada. Esto a ver. Nada. No me dice nada, ¿en serio? Pues no, no me... Hostias. Si no había ni fijado de eso. Pero ni fijado, vamos. Vamos. Bueno, a ver. El dormitorio, pero ¿qué hay por aquí? Hostia. Hostia, ¿esto ha cambiado o qué? Se ha encendido esto de repente. Se ha encendido esto de repente, ¿eh? ¿O no? Hostia, una boca llena de colmillos. Vale, ahora me lo marca aquí, vale. Que se lo ponga aquí. ¿No? Hostia. 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 Tienes demasiado para preguntar. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Vale, hace falta un ace. Un desastre feliz. Espérate ya, hostia. Vale, creo que tengo que hacer algo más aquí, una vez. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un ace en la manga. Eso es todo lo que necesito. Un desastre feliz. Un desastre feliz. Un desastre feliz. Que no lo necesito. Un desastre feliz. Es todo lo que necesito. ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? Vale, cerrado. Aquí tengo que hacer algo. A ver, entonces, ¿qué será, qué será, qué será? Pues... Tengo un colgante. Tengo un colgante, pero no sé dónde usarlo. Voy a cerrar esto. Vale. Espera. ¿Qué? Tu puta madre, vale. Yo te dije que te esconderlo. Yo te dije que mantenerlo segura. Ah, ahora... Vale, vale, ahora esto tengo que dárselo al tonto polla este que no hace más que gritar por su mierda de... Deas en la manga, vale. Pero, ¿habrá por aquí en los cajones algo? Vale, vale. Que mal rollo, vamos. Pero, ¿qué mal rollo? Ahora sí, ahora desde aquí... Coño, ¿no querías jugar un as con tu puta madre? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Un bésil ingrato? Mira, que te jodan, perro. ¿Eso es el niño? ¿Eso es el niño? ¿Qué más quieres? ¿K Se apoderó el niño, coño. El padre estaría obsesionado con los juegos de cartas y demás. Y nadie se olvidaría del niño. No le haría caso. Y nada, el niño lo que necesitaba es un poquito de atención, ya está. Tendrá que... ¿Cuántos padres hay así? Esta es otra escena. ¡Shh! ¡Está quieto! ¡Aquí tiene que haber otra llave! ¡Ve otra habitación! ¡Vamos! El base me no sé qué significa. En base me no sé lo que significa. Así que no voy a decir nada, ya lo veremos cuando entremos en la habitación, que es otra vez el bucle. Aquí caemos, tibet. Ahora aquí tiene que haber otra... ¿O sí o no? ¿O sí o no? No, aquí no. Me ha entrado el hipo. Se ha escuchado algo por aquí, ¿eh? Vale, el base me... Tiene que ser la puerta esta de aquí. Esta de aquí, que todavía no la hemos abierto. Vamos a ver... No, tampoco. A ver esa. No. Vamos a ver... A ver... No creo que sea... ¡Uf! Tiene que aparecer la llave, ¿no? Tiene que aparecer la llave. Apágate. ¿Esto qué coño es? ¡Hasta una cámara! Es una de las pocas cosas que todavía no puede. ¿Vale? Te cago en tu puta madre, te ha apagado. Aquí hay dos puertas. ¿Vale? Aquí está. Parece... No, supongo que... Parece un sótano o algo, supongo. ¿Se escucha algo muy raro por aquí? A ver... Parece un sótano o algo, supongo. No me fío ni un pelo, vamos. ¡Pero ni un pelo! ¿Eh? Noventa, noventa. Me la llevo. La cabeza. ¡Qué par... ¡Hostias! La oscura puede ser un lugar silencio. El silencio puede ser un lugar silencio. Se escucha por ahí algo, ¿no? Pero chungo, un algo chungo por ahí. Se escucha un algo chungo por ahí. Se escucha un algo chungo por ahí. Es lo que sea lo que sea lo que sea. Me está alejando demasiado de eso, ¿eh? Me está alejando demasiado de eso. Esto parece en las... Los cartones que ponían antiguamente para simular las olas en las obras de teatro. ¿Qué coño? Puta madre. Puto muerto, lo que sea que haya sido eso. Vale, otra cabeza. Venga, déjame ya tranquilo, ¿eh? Solitud puede ser una frase. ¿Qué onda ha caído? ¿Coño, onda ha caído la mierda esta? ¿Qué salí por patas de aquí? ¡Son muertos! Su puta madre Déjame tranquilo Yo espero que sea la última cabeza Porque si no voy a tener que ir A tomar por culo para coger la última Su puta madre Su puta madre ¿A dónde tengo que ir ahora? Por la cabeza, hostias A veces, es mejor esconder Para dejar la oscura Vale Bueno, he tenido que ir muy lejos Y además es todo el resto, ¿no? El padre está llegando ¡Quierta! ¡Venga! ¡Venga! No, por favor Yo dije, ¡venga! ¿Qué pasa? Vale Ah, son cuatro cabezas Y un solo maniquí Hush, ya se ha empezado ¡Venga! La habitación para niños Estoy atontado, perdido Arriba lo pone Aquí arriba lo pone Lo que pasa es que como tengo el micro Enfrente de la pantalla Un poquito más para abajo No me di cuenta de que ponía eso aquí Pues nada Ya miraré Cuando edite el vídeo Que significaba Basement Como tengo el micro Enfrente de la pantalla Pues no veo bien No me fijo de eso Por aquí A ver si otra vez se carga Ahora el lag Ha desaparecido Hace tiempo ya Está muy bien Ya me está empezando a asustar ¿Qué es esa cosa? Pensaba que lo necesitaba Pero Ahora no estoy seguro Se apodará Mierdecito, ¿eh? Oh, Jenny Tiene que tomar la forma en tu cabeza Primero O sea Se quedará Formal Creo que ese va a ser el El enemigo al que voy a enfrentar Ahora Joder con el Con el ruido este de pisadas ¿Vale? Nada Ahí va La habitación del niño Se escucha alguien cantar Se escucha alguien cantar Vale Por esto hay que pasar Ostias ¿Por aquí? Ah, vale Por aquí Tengo que ir a cascar Sé que mal rollo Da Los muñecos Eso, ¿eh? La espada Ha toque ir por aquí A echarme, ¿no? Supongo ¡Qué puta madre! Casi ir a pago Puta Go on Pick it up Go on, 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 pick it up It seems the tables have turned, quartermaster Curse you and your mutinous puppets I will not make this easy for you If I am to meet my doom today It will be by your hands By your Action Play your part, villain I'm waiting I'm waiting Give in O nada, niño Lo siento Do it That's right Don't hesitate You know, I wouldn't Yes Too late to build your character, boy You wanted to be like me Shoot Good What are we to you? Mere playthings Play your part Fata por culo You thought you could be me? You will always be just a scared little boy Ah Hostia 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 A ver que es una persona lo que hay abajo Esa tiene que ser la La hermana mayor Pero a ver No parece tan Tan pequeña Como Seguramente ahora bajaré Y desaparecerá Y desaparecerá No puedo tirarme por aquí Seguramente ahora desaparecerá Lily Lily ¿Estás bien? Ah, hostia Lily 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 Hostia Se llama como Como mi hermana Lily Lily Y 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 Si alguien se convierta a alguien más. Vago, muy vago de hecho. Si pudiera centrarse por ahí todo el día lo haría. Pero siempre hay más pirateo que hacer. Así lo dice el capitán. Coño. Digo, está sonando ahí algo colgando. Bueno, pues. ¿Qué pasa? ¿No puedo subir por aquí o qué? No puedo subir por aquí para nada. Abrimos esto. ¡Otra vez! ¡Hostias! ¡El cracking! Bueno, a ver, vamos. Esta es la mejor parte. Otra llave ahí. Bien, vamos a ver lo que pone. Oficina, vale. Y vamos al lío. Esta parte no asusta tanto. Está bien. Que me dejen respirar un poquito. Vale, otra vez. Un gorro. Un sombrero de capitán. O de pirata. Voy a ser el capitán Banes. El perro negro. Pero el capitán Banes no es una chica. Estudia tu lengua, quartermaster. Puedo ser quien sea que sea. Si tu mente pequeña dice así, entonces a las profundidades con ella. Hace ya tiempo que pasamos la tapa del barco, ¿no? Hace ya varios vídeos que pasamos la tapa del barco. Una flechita para allá, para allá, para allá, para allá. Oficina B. Oficina, perfecto. Un segundito. Ahí va. Que ponga bien la alfombrilla. Vamos a ver por aquí. Miras el timonel. Ama al oro por encima de todo. No será ama el oro. No, al oro. Lo puede oler a medio mundo de distancia. Por eso siempre dirige el buque hacia tesoros. Vamos a ver. Ostras. Que cuadro más feo. Esto que coño es. Otra cosa aquí. ¿Qué coño es eso? Parece como la carcasa de un cohete o algo De un cohete para jugar y todo eso Otro Es que parece un cohete, ¿no? A ver, me queda otro por aquí, a ver Que tiene que estar Ah, bien, otra diapositiva, bien Yo creo que sí, que tiene que ser un cohete De esto de De mentira para jugar a los niños Y la otra parte tiene que estar por aquí No, porque yo por allí no la he visto ¿Por qué esto parpadea? ¿Es un cable por aquí? Ah, vale No, tengo que tenerlo completo Una escalera o qué Qué raro ¿Se puede montar completo? ¿O qué pasa? Porque me falta una parte, eh Me falta una parte Aquí está Me cago en la leche puta Aquí está Ya he hecho que me faltaba una parte Y sí, es un cohete Es un cohete, pero vamos Es un cohete Ignición Bueno, ya está ¿Y qué hago yo aquí ahora? Estos son las historias que se inventaban los dos críos, ¿no? Él siempre está ahí keynoteing mis pasos silent, mirándose tidalmente como una novia Siempre está ahí pero nunca realmente presente Puedo guiarlo No veo Cada vez Cuando la oscura se降ra sobre la ciudad Se quedaba de la casa Se quedaba claro en el cielo de la noche mirando las estrellas pero nunca realmente los viendo lo que realmente vio era mil seres en fuego sus ojos sus ojos las estrellas ya estaban ahí en ese momento sabía que lo tenía en él para hacer mil corazones a thousand heads turn a thousand eyes weep my brother the silent dreamer dreaming that a day would come when we could leave it all behind the journey of a lifetime a light on the horizon a flame to call his own yes he had it in him to make a thousand souls burn make them feel alive make them live forever a thousand lives yes never mind never mind there we were dreaming ourselves away into the night sky when we could almost reach out and take it a cruel shade eclipse the sun our dream something else something vicious something is its very good most very good you muy buena. Por si no habéis pillado la referencia, la primera película que salió en pantalla, ¿vale? O una de las primeras, yo creo que fue la primera, era Viaje al centro de la luna, creo que se llamaba, o Viaja a la luna, y se veía como la luna tenía una cara humana y los protagonistas cogían un cohete, iban hacia la luna y la luna se quedaba clavada en la cara, no, y el cohete se quedaba clavado en la cara de la luna. Yo creo que fue la primera película que se hizo los hermanos Lumière fueron los que hicieron, bueno, los que crearon la primera cámara, que de hecho como anécdota, cuando... bueno, esto no le interesa a nadie, así que pasa del vídeo un poquito más para adelante, no pasa nada, pero el primer vídeo que se proyectó en una pantalla fue el de un tren, ¿vale? Entonces, como nadie de la época había visto nada parecido, pues vieron una pantalla y un tren dirigiéndose hacia ellos. Ellos se pensaban que iban a ser atropellados, pero... y salieron corriendo, salieron corriendo porque su impresión era esa, de que iban a ser atropellados, pero solo era una imagen de un tren viniendo. Está muy chula la referencia, pero muy chula. ¿O los hermanos Lumière? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, de nombres no, pero... pero por ahí anda la cual. Si no, coged... coged Google y lo investigáis, que la historia tiene cosas muy bonitas. Yo tengo la cabeza a las 3 de la tarde, así que se me olvida la mitad de las cosas. Tengo muy mala memoria. ¿Otras llaves? ¿En serio? Joder. No te preocupes. Un día tendremos que ver cómo se termina. Joder, la devuelta que estoy dando aquí, ¿eh? Para un su puta madre, vamos. No, 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 no. ¿Qué pasa si algo malo suceda? ¿Qué pasa si no te encuentro? ¡Shh! Escúchame mi voz. Manténlo profundo dentro. Y yo siempre estaré ahí para ti. ¿Pero siempre? Ahora mismo, sinceramente, la cabeza me está haciendo... ¡Pum! En serio, no sé... ¿De qué va la historia? Es que no tengo ni idea. Es que no... Son tantas... Son tantas cosas que asimilar... Y... Y yo ahora mismo no tengo, vamos, no... No encuentro sentido a nada. No encuentro sentido a nada. Los dos niños estaban muriendo en un barco. No se estaban muriendo. Su padre era el... Era el director de cine. Y ellos se colaron en el barco donde estaba él trabajando. Esa campana. Ni idea, esperamos. Que ni idea, ¿eh? Vale. Bueno, ya solo me queda la parte de abajo, ¿no? A ver... Vale, aquí la llave. Voy a investigar un poco por aquí, a ver si hay algo... ¡Uff! ¿Qué coño es el bicho éste? No se ve nada. Bueno, pues nada, pues vamos por aquí. Y... vamos. Vale, esto ya tiene más pintas de barco. Si quieres hacerlo hasta el final... Solo recuerda... El monstruo puede ser asombroso... Pero también es triste... Porque... Al final del día... Es solo así perdido como nosotros. Vete qué pasa, que es el mapa... A ver... Tengo que ir... Recto... Derecha... Izquierda... 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 Derecha... Y recto, ¿vale? Vamos, que me voy a acordar los cojones, que me voy a acordar. Eso parece... O sea... O sea... O sea, que estoy dentro. Estoy dentro, mierda. A ver... Esto es el aire, ¿no? Vale... Y así va creciendo, ¿no? Tengo ni puta idea, a ver... Pero ni puta idea. Vale... O sea, tengo que... Cerrar los grifos... Vale... Para hacerla crecer más, ¿no? Para hacerla crecer más, ¿no? Digo yo... Y mi sombra no aparece aquí, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Tengo ni idea... Ah, vale, espérate, espérate, espérate... Ah, vale, vale, vale... Tengo que dejar esto... ¿No? La lluvia... Ahí va, hombre... Y ahora... A ver por aquí... Joder, macho... Los putos puzzles estos raros... Bien, hombre, bien, a ver... Esto parece fuego, ¿no? Esto parece fuego, ¿no? Nada, a ver... El sol, tengo que darle al sol, a ver... No... Y a ver, la música esta que hace... Ah, vale, se quita... Esto es... De noche... De día, vale... Ahí va... Quizás, quizás, quizás... Quitando el agua... Quitando el agua... A ver... A ver... A ver... No tengo ni puta idea... No tengo ni puta idea... Ni puta idea... ¿Vamos a ver? ¿Estos son los que hace aquí? Vale, una Ahora, ahora ha crecido un poco más ¿Me han matado? Me han matado, coño, si te he hecho crecer ¿Por qué me matas? Acto 3, raíces sangrientas ¿Me ha devuelto atrás? Si, esto lo va a hipnotizar, ¿no? Mira, es ella ¿Qué? ¿Quién? Ella es el único, señor Hardy Ella es el único que nos llevará ahí Bueno, pues yo creo que se va a quedar por aquí el capítulo de hoy Porque ya hemos avanzado muchísimo Y ahora nos queda toda esa parte de ahí enfrente Que parece como un vivero O algo relacionado con plantas Y yo creo que me voy a tener que enfrentar contra una planta mutante O algo así parecido Así que no tengo muchas ganas ahora mismo Llevo ya una hora jugando Sí, una horita por ahí Y yo creo que está bien por hoy Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ver qué se nos presenta en el siguiente gameplay Sinceramente no me estoy enterando nada de la historia Porque son muchas cosas Que están soltadas a trompicones Primero están en un barco muriéndose de hambre Ahora lo que hacen es jugar entre ellos El padre que juega las cartas Y no le presta atención al niño El mutante de este que Que tiene la columna de esta más larga de la cuenta Y parece un niño perro No tengo ni idea de qué va la puta historia Pero ni idea Y encima tengo al pesado este dando por culo Ni idea Ni idea Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima